¿A dónde está la prueba? ¡Dale, pero grabá! ¿Qué de lo siguiente prefieren ustedes? A. Un perrito. B. Un aflo de su novio o novia. O C. Un enorme archivo de datos formateado. ¡Elijan! ¿Cuál? ¿La sí? ¿El perrito tiene componentes mecánicos? No, es de los perritos magos. ¡Creemos el archivo de datos! ¡Correcto! ¡La flor también sería aceptable! ¡Pueden pasar! ¡Esa quería! ¡No, rorro! ¡Dené por la vida y después queréis! ¡No, ya no me dijiste! ¡Claro! ¡Es que realmente es raro! ¡Gracias! Gracias. 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 Fíjate, mira esta Mira, esta es un chiste Oye, cómo, este es el robot antihumano y dice, un momento, rascándose la barba, ¿qué clase de robot rechazan a no sé qué? Y después se da cuenta que es humano, y dice, ¿cómo va a ser así el robot? Un robot que vean humanos. Mira, este es muy buena ironía. Interruptimos este archivo descrito para dar ese artista aterrador. Un ser no metálico ha sido avistado en la cercanía de Punta Tradicia. Un ser no metálico.